Parlamentarios de la Araucanía se mostraron divididos frente a la instalación de un puente mecano entre Temuco y Padre Las Casas, ya que la estructura tardaría cerca de un año en estar operativa. Hasta la zona llegó el subsecretario de Obras Públicas, OPP, Lucas Palacios, quien confirmó la instalación de un puente mecano para mejorar la conectividad entre las comunas. A pesar de esta situación, precisó que es necesario contar con el estudio que determine el estado del Puente Viejo sobre el río Cautín, para evaluar el reemplazo del viaducto o instalar la estructura en otro punto. El diputado de Gópolis, Andrés Molina, dijo que el anuncio del subsecretario de OPP es apresurado, ya que se necesita una millonaria inversión que actualmente no se encuentra, además de los resultados del análisis que efectúa el IDEM. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Meillado, aseguró que instalar el puente mecano es una burla, ya que este se utiliza para situaciones de emergencia. El diputado de Bópoli, Sebastián Álvarez, señaló que la implementación de este puente mecano, si bien es una solución transitoria, podría aportar a la conectividad entre Temuco y Padre Las Casas. De la misma forma, el diputado radical, Fernando Meza, valoró la instalación de la estructura, considerando que es imprescindible, considerando que de esta forma se podrá descongestionar el puente viejo que se encuentra saturado. En su anuncio, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, indicó que la instalación del viaducto requiere una inversión de 2.400 millones de pesos y que armarlo tardaría cerca de un año.